Recordamos cómo calcular el perímetro, el área y el volumen de rectángulos y de un prisma rectangular, ¿de acuerdo? A ver chicos, empezamos por el perímetro. ¿Qué es el perímetro? El perímetro viene a ser el resultado de sumar todos los lados de la figura. En este caso, los cuatro lados del rectángulo. A ver chicos, el rectángulo tiene la característica de que los lados opuestos miden lo mismo. Es decir, si este lado es 9, entonces este que está aquí también será 9, ¿de acuerdo? Si este lado es 4, entonces este de acá también será 4. Entonces, ahora sí, ya podemos sumar. A ver, 9 más 9, lo vamos a colocar por aquí. 9 más 9 más 4 más 4. Muy bien. A ver, realizamos la suma. 9 más 9 nos da 18. 18 más 4 nos da 22. Y 22 más 4 nos da 26. Y como estamos trabajando con metros, sería 26 metros. Listo. Ahora sí, chicos, pasamos al área. Recordamos, ¿cómo calculamos el área de un rectángulo? La fórmula es la siguiente, chicos. Es la base por la altura. En este rectángulo, mira, la base es 9 metros y la altura es 4 metros. Así que simplemente vamos a reemplazar la base 9 por la altura, que es igual a 4. Si multiplicamos 9 por 4 nos da como resultado 36. Y como estamos trabajando con las unidades metros, serían las unidades cuadradas. 36 metros cuadrados. Listo, chicos. Hasta ahí hemos hallado el perímetro y el área. Ahora, vamos a calcular el volumen. ¿Cómo calculamos el volumen de un prisma rectangular? Ahora, chicos, recordemos la fórmula. La fórmula es la siguiente. Es el área de la base y la vamos a multiplicar por la altura. ¿De acuerdo? En este caso, ten en cuenta que la base es un rectángulo. Mira, de este rectángulo tenemos aquí uno de sus lados, que es 3. Y este lado más largo mide lo mismo que este que está acá. Entonces, si este lado mide 9, este de acá también será 9 metros. Entonces, para calcular el área de este rectángulo, utilizamos la fórmula del rectángulo. Donde vamos a multiplicar largo por ancho. 9 por 3. Sí, multiplicamos 9 por 3, que nos daría el área de la base, que es un rectángulo. Y ese resultado lo multiplicamos por la altura. Mira, en este caso, la altura es 4 metros. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a resolver. 9 por 3 nos da 27. 27 es el área de la base. Y ahora la vamos a multiplicar por la altura, que es 4. A ver, chicos, ¿cuánto es 27 por 4? Eso nos da como resultado 108. Y como estamos trabajando con las unidades metros, entonces serían unidades cúbicas. 108 metros cúbicos. Y ahí lo tienen, chicos, lo máximo.